Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Martínez y voy a ser la presentadora de estos dos candidatos. Bienvenidos a la presentación del candidato a la alcaldía de Marbella de Unión, Progreso y Democracia, Alfonso Rubano. También nos acompaña en este acto Paco Pineda, que es miembro del Grupo Internacional de Unión, Progreso y Democracia y escritor. Paco Pineda es experto en el sistema de las Naciones Unidas. Trabaja en cooperación para el desarrollo hace más de 20 años. Con su trabajo ha recorrido más de medio mundo, ha sido miembro del Consejo Territorial de Unión, Progreso y Democracia de Andalucía. Actualmente colabora en su grupo de campaña y análisis político y es miembro del Grupo de Política Exterior de Unión, Progreso y Democracia. Ha publicado tres libros y cientos de artículos de opinión. Buenas noches, ¿se oye? Es un verdadero placer que nos reunamos tantas personas para escuchar hablar de política. Hemos venido a hablar de política, cosa que no se usa mucho, ¿no? Se usa hablar de otras cosas, de politiqueo en todo caso. Y es interesante que haya un grupo de personas tan grande en un acto como este, que para nosotros representa un empuje a lo que estamos haciendo durante tanto tiempo. Quisiera comenzar recordando dos hechos que han pasado hoy, que creo que a todos nos pueden preocupar más o menos. Bueno, el primero está un poco lejos de aquí, está en el Cairo, estamos en contacto permanente con Madrid porque no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir en este país. Hay más de un millón de personas en la calle en este momento y el ejército está en la calle disparando fuego real. Y recuerdo que hay unos túneles, para comparar en población. Y la segunda cuestión que no quisiera dejar pasar en el día de hoy es el dato ya más cercano de las penulantes cifras de parados que tenemos en la provincia de Málaga, 238.000, el 30,6% de la población activa. Creo que son dos datos que tienen que hacernos reflexionar, sobre todo este último, que nos afecta de lleno y que no debemos olvidar en ningún momento en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer político diario, en el trabajo que intentamos llevar a cabo en las instituciones. Bien, os decía, vamos a hablar de política, voy a intentar ser breve porque habría muchas cosas que decir pero tampoco me han pedido que sea lo más breve posible. Creo interesante nombrar brevemente lo que haya significado para nosotros como Unión Progreso y Democracia el proceso que hemos seguido durante estos tiempos. Somos un partido muy joven, los que nos seguís un poco de cerca, lo conocéis perfectamente, tres años recién cumplidos. Y durante este tiempo hemos profundizado en nuestras políticas y no hemos parado allí en las instituciones donde hemos estado, sea en el Congreso, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Vasco, de hacer propuestas. UPIDE es un partido que hace propuestas, que trae ideas y esa idea intenta llevarla a las instituciones donde está representada y donde no está trasladarla a la calle. Bueno, resulta que, sabéis también, que hace unos días nos hemos dado cuenta de que nos copian muchas ideas. O sea, parece que nuestras ideas no son tan malas, son tan negativas, sino que, sobre todo el PP, que le gusta esto de agarrar ideas para neutralizar, no para realizarlas ellos. Y nos copian ideas en sus actos, en sus mítines, en sus reuniones, las sacan como si fueran de ellos, ocultando que son nuestras. Por cierto, a la ley Cindy había que haberle puesto una separata, ¿no?, para que nos cobraran para nosotros un poquito de copiar sobre las ideas que emitimos y que cuando se bajen de internet las ideas de UPIDE, al menos digan que son de UPIDE, que tengan esa empachatea, que sean de UPIDE. Pero para no llevarla a la práctica, simplemente, como os decía, con el objetivo de neutralizar nuestras políticas, nuestras ideas. Y ahí se queda el asunto. ¿Quieren copiar ideas? ¿Quieren copiar ideas y posicionamientos políticos de UPIDE? ¡Tomen nota! Somos las fuerzas políticas que están pidiendo la reforma de la ley electoral. ¡Tomen nota! Y díganlo en sus mítines, en sus reuniones. ¡Asúmanlo! Pedimos la reforma de la justicia con la independencia del Tribunal Constitucional y de todo el Poder Judicial. ¡Háganlo! ¡No lo hacen! Estamos pidiendo la recuperación para el gobierno central de determinadas competencias que actualmente tienen las comunidades autónomas. Entre ellas, sanidad, educación, justicia. ¡No lo hacen! ¡Nos encantaría que lo copiaran! ¡Y que lo hicieran! Acabar con los privilegios de la clase política. Plantear un tope salarial para la actividad pública. Bien delimitado. Que diga, ¿entre cuánto y cuánto puede ganar un alcalde? ¿Entre cuánto y cuánto puede ganar un concejal? Una banda, asestada por todos. No lo van a hacer, ni se van a comprometer. Recortar los gastos públicos de asesores, directores y otros nombramientos dentro de cada una de las instituciones. Disminución de la estructura política del Estado. Que lo digan seriamente. Intentaron con el ativo de la comunidad autónoma y recularon rápidamente porque se dieron cuenta que eso no les interesaba. Porque están gobernando, tanto el PSOE como el PP, en comunidades autónomas. Y sería recordarse sus propios privilegios, que están trabajando con ellos en este momento. Reducción y agrupamiento de ayuntamientos. Tenemos demasiado ayuntamiento en España. Hay que intentar reordenar este sistema administrativo político de lo municipal para que sea operativo, eficaz y transparente. Copien. Copien esa idea. Desaparición de las diputaciones provinciales. Díganlo. Asúmanlo y díganlo en su discurso. Reducción de las delegaciones provinciales de la comunidad autónoma. Porque tenemos entre la diputación provincial y las delegaciones provinciales, repetición de competencias, solapamiento de actividad. Y todo eso significa un abultado número de políticos, asesores, que viven de esto. Esta es la única realidad que ellos no quieren asumir porque van en contra, como digo, de sus privilegios. Fomentar el control ciudadano y político del tribunal de cuentas, sobre todo lo referente a los entes mancomunados. De esto saben un poco por esta zona. Hay que poner eso blanco, perdón, negro sobre blanco, todas las cuentas claras, transparentes. Y no solo para dentro de lo que son los entes mancomunados, las mancomunidades, aquello que tiene menos control por parte del ciudadano que si estuviera dentro de los ayuntamientos. Control de la política de las instituciones por parte del ciudadano. No nos consideren ustedes electores. Somos ciudadanos. Entonces, asúmanlo, incluyanlo en sus propuestas. Y esto no lo harán. ¿Saben por qué no lo harán? Fundamentalmente porque, como decía, van a perder todos sus privilegios, los que actualmente tienen. Y porque con ello se acabaría en este país con la hegemonía política que desde hace ya más de 30 años llevan a cabo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Esa es la realidad por la que ellos nos van a tocar este tema. Bien, pues nos encantaría, como decía, que nos copiaran todas las ideas y que las llevaran a la práctica. Sabemos que no lo van a hacer y eso nos ilumina en el trabajo y en lo que hacemos, nos empuja, nos da fuerza para que realmente definamos cuál es el papel de Unión Progreso y Democracia. Unión Progreso y Democracia, como decía, ha nacido para regenerar la vida política de este país. Para regenerar la democracia. Y cuando, nos pasa en todos los ámbitos de la vida, pero cuando uno habla de regenerar es porque hay algo que está degenerado. ¿Me explico? No es gratis que hagamos esa afirmación, ese verbo. No utilicemos ese verbo. Regenerar la vida política en este país significa acabar de una vez con la partidocracia que hay en esta democracia. Aquí estamos trabajando, y os pongo como ejemplo simplemente el caso de Andalucía, durante más de 30 años el mismo partido en el poder, haciendo y deshaciendo a su antojo, dando prebenda en unos lugares y en otros, favoreciendo a su alcalde de su signo político en el desarrollo de política y no preocupándose para nada de la planificación estratégica para el desarrollo económico de nuestra comunidad. O sea, van solo a lo suyo. Y ya es hora de que terminemos con eso. No nos obliguen a plantear una regeneración cuando esto ya no tenga vuelta atrás y cuando solamente vaya a votar el 20 o el 30% de la población. Eso es lo que les interesa a ellos. Que suba la atención. Cuanta más atención haya, mejor para ellos. Porque a ellos lo que les interesa es el porcentaje de votos que han obtenido. Y en relación con ese porcentaje, el número de diputados o de alcaldes o de concejales que hayan conseguido. Ese es el problema en este momento de nuestra política. Que está basada en una partidocracia buscando los intereses particulares de dos grandes partidos políticos que están ordenando, que han dibujado una línea trazada sobre lo que debe ser la política en este país para tener una serie de privilegios garantizados. Os decía, entre los dos datos, el asunto del paro preocupante en la provincia de Málaga, 238.000 parados. Me parece demasiado. Demasiado. Sin embargo, nos trasladan permanentemente. Y ahora era que entramos en campaña, entramos en campaña, que ellos son el recambio. Que ellos son la alternativa. De hecho, el PP creo que lleva como el logo en el cambio, ¿no? No sé qué es el cambio. Y el PSOE es la fuerza de la idea. ¿Eso cuánto? ¡Otra vez! No me voy a engañar. El problema es que en esa línea que yo decía que habían marcado, los dos, los dos, de común acuerdo. Me atreveré a decir que hasta lo han diseñado juntos. Nos quieren situar permanentemente en el discurso del Cuentame, que lo echaron a leer. La izquierda y la derecha. Otra vez. Otra vez. Y no se enteran que estamos en el siglo XXI. Que eso es en el siglo XIX. Finales del siglo XIX. Y que estamos ya en el XXI. Y que ese discurso ya no cuela. Que ya no cuela. Que la gente está cansada de que se la toree con ese asunto. De que se la maree. Y nos avisan. Ojo, recordad, vamos, nos lo van a decir en tres días más, ¿eh? Con el voto útil para que la izquierda salga del poder. Y los otros van a decir, los del voto útil para que la derecha no llegue al poder. A alguien le importa eso. A las alturas que estamos de desgaste político en este país. De desgaste económico en este país. Y de desestructuración total en el Estado por culpa de las políticas que han llevado a cabo los dos partidos políticos. En este reparto de la tarta que se han venido haciendo. Por lo tanto, no nos vamos a dejar engañar por eso. Y tenemos la obligación de trasladar. Eso es lo que he trasladado como UPI es. La obligación de trasladar a la población. Que esto no puede continuar así. Que como ciudadanos tenemos la obligación de favorecer cambios reales en la política de este país. En el Congreso Nacional, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Tenemos que cambiar esto. Si no lo cambiamos nosotros, seremos unos irresponsables. Y por eso se ha formado UPI, para avanzar en todo este tipo de propuestas. Para hacer posible este cambio que es urgente y necesario. Tenemos algunos problemas para ello. Tenemos algunos problemas para ello. Fundamentalmente, que hay un distanciamiento entre nuestras propuestas. Para que lleguen a los ciudadanos vía medios de comunicación. Es complicado que los medios de comunicación nos hagan caso. Recojan nuestras propuestas. Ya decía Celaya aquello de que... Porque apenas si nos dejan decir qué somos, quién somos. Apenas nos dejan. Por suerte tenemos una propuesta muy clara de nuestro compañero Ramón Guantel de Alorín. Que dice, lo tenemos clarísimo. Nuestro medio es tres medios. Las opciones que tenemos son tres. Para difundir nuestro mensaje. Calle, calle y calle. Y explicarle a la gente... Bien, os decía, la gente tiene que conocer nuestras propuestas. Tiene que conocerlas de primera mano. Y en ello vamos a invertir y gastar todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que tengamos. Hay que contarle de pie a pie esto que acabamos de decir. Porque si no, no vamos realmente a ir modificando esta estructura que tanto nos preocupa. Ayuntamiento. Y aterrizo. Como pueda. Ayuntamiento. Nuestro planteamiento de llegar a las instituciones municipales no es otro que llevar a cabo esto que os he dicho al principio. Esto no está despegado del asunto municipal. La gestión, la transparencia, perdón, la gestión eficaz, la transparencia, la participación ciudadana, el control de los ciudadanos, las cuentas claras. Ese es nuestro objetivo. Y tenemos que empezar también con la regeneración de la vida política desde el ámbito de lo municipal. ¿Sabéis qué pasa? Los ayuntamientos con todo el tema este de la crisis, de la crisis financiera, de la crisis económica. Como sabéis, sus ingresos han mermado bastante, sus presupuestos también. Y ahora, claro, esta gente que estaba acostumbrada a gastar, que estaban acostumbrados a gastar, sin miramiento de dónde iban las cosas, qué hacían y qué no hacían. Y esto lo digo con necesidad y con conocimiento de causa. Por cierto, hoy me he enterado también de que entre esos gastos de sin conocimiento de causa estaría, creo que ha sido Esperanza Oña, ¿no? La alcaldesa, se ha gastado 3 millones de pesos a pateros en hacer un nuevo plató para su televisión. ¡Ole! ¡Ole! ¿Con clase? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Si estamos hablando de un plan económico que pretendía disminuir el número de parados en este país, pues me hago un plató nuevo para la televisión. Me parece que este tipo de cosas son las que tenemos que ir cortando, demunciando y poniéndose por la mesa. UPyD, Unión Progreso y Democracia, ha iniciado un camino sin retorno. Queremos estar en las instituciones. Y queremos, desde las instituciones, hacer un planteamiento claro de cambio político en este país. Esto es revolucionario. Cuando digo que no tiene vuelta atrás, es porque el objetivo claro es que hasta que no consigamos estos planteamientos, no vamos a cejar en el empeño. Y en este empeño, quiero que sepáis y que seáis conscientes de que estamos cientos, cientos y cientos de personas, empeñados en que esto cambie. Y hablo de la provincia de Málaga. Y a este grupo de personas que se van a incorporar a la vida de la política municipal, en breve, en cuatro meses, os puedo garantizar que van a ir a los ayuntamientos con sus alforjas, porque las van a llevar, llenas de ideas y de propuestas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y para ejercer el control político sobre la acción que se desarrolla en los ayuntamientos. Esas alforjas nunca se llenarán de otra cosa y tampoco llenaremos bolsas de basura. Necesitamos más gente, que tenga claro esta historia. Expliquémosla, expliquémosla. Más personas desinteresadas, valientes, valientes. Hoy he hablado de una revolución de cambio real, de cambio real. Gente, como compañeros que están aquí, que además pido que se puedan levantar para que se les visualice, candidatos en otros municipios de la provincia. Como Marcos Paz, candidato por Málaga. Antonio Antonio, candidato por Lima. Juan Jorge, candidato por Vene. Necesitamos un empujón fuerte, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque este discurso y este mensaje tenemos que hacerlo valer en las instituciones. Ya lo estamos haciendo valer fuera, pero hay que hacerlo valer en las instituciones. Ahora, apoyo para las municipales. Después, apoyo para el Parlamento Andaluz, para el Congreso. Tenemos que llevar, insisto, todo esto a su marco de actuación político en lo institucional. Marbella, Marbella-San Pedro, tiene la suerte, diría yo, la suerte de contar, no sólo con un candidato que yo considero personalmente bien preparado y capacitado, inteligente, capaz, con ideas y propuestas de organización para la alcaldía, que es Alfonso Juano, sino además de contar con un equipo, con un equipo de trabajo, con un equipo que va a ir en la lista cuando llegue su momento, empeñado en que esto cambie. Y a ese equipo, a que pertenecéis a alguno y a alguna de los que estáis aquí y os doy mi reconocimiento sobre el trabajo que realicéis, de una forma impoluta, defendiendo este tipo de ideas de UPyD, para mí sería un perfecto equipo de gobierno para Marbella. Un perfecto equipo de gobierno. No me voy a extender más porque me habían dicho que era breve. Así que, dado a todos y a todas las gracias por haber asistido al acto, nos empuja, nos gratifica que haya este apoyo. Creemos que además el trabajo hay que hacerlo en la calle, seguir difundiendo la idea y los posicionamientos de Unión Progreso y Democracia y saber que estamos avanzando. Y que estamos avanzando porque creemos que esta propuesta política es absolutamente necesaria para Andalucía, para España y para la provincia de Málaga en todos sus municipios. Muchas gracias. Bueno, aparte de todo lo que os ha dicho Paco Pineda de Alfonso, tengo que deciros también que ha realizado estudios de geografía, de historia y de derecho, ha participado activamente en asociaciones deportivas de San Pedro, reside desde hace 29 años en el municipio de Marbella y es empleado de banca desde hace 20 años, para los que no le conocéis todavía. Alfonso ha sido, junto con varios compañeros, el fundador de Unión Progreso y Democracia en Marbella, en San Pedro, y esta agrupación es la que le ha elegido como candidato a la Alcaldía de Marbella. Bueno, queridos vecinos de Marbella y San Pedro, queridos compañeros del partido que habéis venido desde otras localidades, en primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia y, como decía la presentadora, para los que no me conozcáis, soy Alfonso Urbano y soy el candidato de Unión Progreso y Democracia a la Estadía de Marbella. Es un auténtico privilegio y una satisfacción el contar en este acto con la presencia de un orador tan brillante como Paco Pineda, pero la verdad es que también tiene su puntito negativo porque todo lo que uno diga después queda un poco a un nivel por debajo, ¿no? O sea que todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Soy el candidato por Unión Progreso y Democracia a la Alcaldía de Marbella. Permitidme que haga un parón porque la verdad es que hay que estar un poco loco para ser candidato a una alcaldía como es la ciudad de Marbella y por un partido fundado hace tres años. Hay que estar un poco loco y hay que ser un poco quijote y tener la audacia de asumir este reto. Pero es que pienso que en la política nacional y local falta ese viejo espíritu y ese viejo sentido de hacer política pensando y creyéndote lo que haces. Yo no podría estar en política ni en nada en la vida sin creerme en lo que hago. Y sinceramente pienso cuánto nos hubiera venido de bien en nuestro municipio de Marbella el haber tenido un poco de ese espíritu quijotesco y antiguo de hacer política que está recuperando Unión Progreso y Democracia. Ese estilo de hacer política que se fundamenta en la regeneración democrática. Permitidme que me paren esta expresión que es el eje fundamental de nuestro partido regeneración democrática. Reflexionar conmigo un segundo cuán necesario y cuán importante hubiera sido en la ciudad de Marbella ese sentido de la regeneración democrática. Con todo lo que hemos padecido cuán se ha echado en falta que hubiera habido un partido como Unión Progreso y Democracia que hubiera apelado a esa regeneración democrática cuando la ciudad de Marbella estaba siendo expoliada. Reflexionarlo conmigo un momento. Como os decía nuestro partido se fundó hace apenas tres años aquí en Marbella y San Pedro dos años y medio y es por eso común que todavía nos hagan la pregunta recurrente y lo que yo llamo la pregunta del millón. Se ha referido a ella Paco pero la voy a plantear de nuevo. ¿Pero este partido es de izquierdas o el de derechas? Siempre contesto lo mismo. Esos conceptos están absolutamente desfasados son obsoletos. Hacía referencia Paco al siglo XIX. Efectivamente son ni del XX son del siglo XIX. Siempre contesto lo mismo. Siempre contesto que Unión Progreso y Democracia es el partido del sentido común. cuando alguien piense en cualquier problema de la ciudad y me remito a la política local y piense cuál es la posición de Unión Progreso y Democracia por favor que no piense si será esa posición de izquierdas o de derechas. Que por favor piense que como ciudadano qué haría yo con mi sentido común. Cuando se pregunte interiormente qué plantearía yo con mi sentido común ahí estará encontrando seguro la posición de Unión Progreso y Democracia. Porque como os digo el sentido común es el que tiene que presidir toda la acción política. ¿Acaso es de sentido común que un cargo de confianza del ayuntamiento cobre 90.000 euros al año? ¿Acaso es de sentido común que un consejero delegado de Acosol se dedique a otra cosa que no sea la gestión del agua? ¿Es que es de sentido común que eso no puede ser? Queridos vecinos, queridos amigos no quisiera excederme en explicar todo el programa. La verdad es que tendremos cuatro meses por delante en los que yo creo que habrá tiempo para ello. Pero sí quisiera centraros muy brevemente en las cuatro líneas en los cuatro ejes fundamentales en los que se va a basar el programa de Unión Progreso y Democracia que son en primer lugar una auténtica política de austeridad. A eso referencia a ello Paco en cuanto a política general pero especialmente también en el ámbito municipal es muy necesario una bajada de los sueldos de la alcaldía y concejales una bajada de los sueldos de cargos de confianza y limitarlos al máximo. Ese será nuestro primer eje. Un segundo punto o eje central de nuestra campaña electoral y de nuestro programa lo constituirá la política de regeneración demográfica y de transparencia. Una lucha constante por la transparencia en la gestión. En tercer lugar una auténtica política de participación ciudadana en el sentido de que todos los grandes temas de la ciudad sean consensuados sean hablados y sean discutidos con los vecinos que consideramos que ahora mismo no se está haciendo. Y un tercer punto que sería e insistiré mucho en ello la política del sentido común. ¿A qué me refiero con el sentido común? A que apoyaremos siempre aquello que consideremos mejor para la ciudad independientemente de quién lo haya propuesto independientemente de quién lo impulse e independientemente de quién se vaya a colgar la medallita porque la medallita no nos interesa. Queridos vecinos queridos amigos estamos convocados a las urnas para el próximo 22 de mayo para elegir para elegir para elegir qué? La respuesta fácil sería para elegir el alcalde o la alcaldesa. Pero es que precisamente ese es el primer error porque lo que nosotros elegiríamos aquí en Barbella son los 27 concejales que conformarán la corporación municipal y esos 27 concejales posteriormente elegirán al alcalde o alcaldesa cosa que es contraria a otro de nuestros principios que proponemos la elección directa del alcalde o la alcaldesa por los ciudadanos. Y os decía que escogeremos esos 27 concejales y el concepto aunque pueda ser sencillo tiene su cosa quiero insistir en ello porque para que exista una alternancia es por lo que nosotros queremos estar entre esos 27 concejales es por lo que queremos sacar representación y entrar en la corporación municipal ¿por qué? pues porque queremos como vendo explicando llevar al seno de la corporación nuestros dos grandes principios la política del sentido común y una política de ser voz del ciudadano querido vecino de esta mañana he tenido la ocasión de ir al pleno y en alguna otra ocasión también cuando he podido he asistido y de verdad que siempre he salido con la sensación de que allí se habla de lo divino de lo humano de 40.000 tonterías sinceramente y que de verdad no están llevando los problemas reales de la ciudad lo que realmente preocupa al ciudadano al pleno de la corporación y eso es precisamente lo que queremos ser la voz del ciudadano en la corporación municipal queremos hablar con el ciudadano que nos plantee sus problemas que nos plantee sus inquietudes y ser la voz del ciudadano en el pleno fijaos queremos queremos estar en el pleno y dar la lata queremos ser pesados queremos ser canchinos en la defensa de lo que consideramos justo queremos dar el tostón este otoño hicimos una campaña que la llamamos UPE dar el tostón un poco remeando la tradición marbellí de dar las castañas y el anís pues eso es lo que queremos dar el tostón queremos ser pesados queremos dar el tostón en la corporación municipal fijaos Unión Progres y Democracia es un partido que cae bien a los ciudadanos lo percibimos cada día repartiendo nuestra propaganda repartiendo nuestras ideas es un partido que caemos bien sinceramente cuando estamos dando nuestros folletitos en la calle y lo hacemos mucho caemos bien pero que igual que caemos bien al ciudadano sin embargo le caemos mal a todo el resto de los partidos les caemos fatal ¿por qué? porque somos un partido que les rompe sus esquemas el mismo hecho de no caer en esa trampa de las izquierdas y las derechas es un asunto que les descoloca totalmente no saben por dónde atacarnos porque nuestra política es tan de sentido común que no haya ataque posible ¿por qué les caemos mal? pues porque como explicaba Paco venimos a romperles el chiringuito de poder que tienen montado y eso lógicamente les cae fatal fijaos hace unos días escuché en radio un par de concejales que habían salido del PSOE que formaban otro partido tal y escuché por radio que decían que su objetivo era entrar en la diputación al principio pensé que había escuchado mal o que había sido un error de transcripción o algo de eso pero luego cuando lo leí en prensa vi que no era un error que efectivamente o sea crean un partido y su primer objetivo es entrar en la diputación justamente lo contrario que nosotros que lo que queremos es cerrar y cargarnos la diputación y tenemos que escuchar encima encima tenemos que escuchar todos los días que todos los partidos somos iguales pero como vamos a ser iguales si perseguimos justamente lo contrario no somos iguales perseguimos lo contrario unos partidos están para estar en el chiringuito para estar en la diputación y otros estamos en política para cargarnos el chiringuito y para cargarnos y para cargarnos la diputación fijaos os decía que estamos aquí para cargarnos el chiringuito entonces permitidme este lenguaje coloquial pero como como bien decía Paco somos un partido que lo que me gusta es que se nos entienda todo clarito decía estamos aquí para cargarnos el chiringuito entonces que lo que ocurre pues que los que están en la defensa del chiringuito nos van a atacar por tierra mar y aire van a usar toda la artillería contra nosotros y al hilo de lo que me gusta escuchar la radio escuchaba el otro día también una comentarista de radio que hacía referencia a nosotros diciendo que somos un grupúsculo de los muchos que se presentarán a estas elecciones formando un partido tres o cuatro meses antes de las elecciones usó la palabra grupúsculo con un clarísimo sentido peyorativo y yo que en esto de las de las palabras me gusta ser muy exacto aunque entendía sobre todo su mala intención peyorativa me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua le eché un repasillo y leí ahí que decía la definición de grupúsculo decía grupo poco numeroso de personas que intervienen activamente en un asunto frente a otro u otros grupos mucho mayores bueno la verdad es que la verdad es que la definición nos dejaba mejor que la mala intención de la comentarista ¿no? sobre todo sobre todo cuando decía dice poco numeroso bueno el número siempre es relativo pero sin embargo decía muy activo digo bueno en esto en esto acertado en esto la verdad es que estoy contento con la definición ¿no? pues bien hay que decirle a esta comentarista de tertulia y a todos los vecinos de Maravilla y San Pedro que Unión Progreso y Democracia en absoluto es un grupúsculo Unión Progreso y Democracia es un partido a nivel nacional que tiene representación en cortes que tiene representación en el Parlamento Europeo que tiene representación en el Parlamento Vasco y que el día 22 de mayo tendrá representación en muchísimos ayuntamientos de España incluido el de Maravilla hay que decirle a esta comentarista y a todos los que nos quieran escuchar que este partido ha sacado 300.000 votos en toda España que saca más votos que el PNV sin embargo el PNV por el sistema electoral consigue 6 diputados y nosotros conseguimos un diputado este es un partido que ha conseguido en el municipio de Marbella 800 votos en las pasadas elecciones europeas de grupúsculo nada hacía referencia queridos amigos al principio de mi intervención a mi espíritu quijotesco y a mi lucha contra dos gigantes contra dos grandes bolinos en esta lucha en absoluto estoy solo tengo detrás un grupo excelente de compañeros que trabajan todos los días conmigo desinteresadamente sin esperar nada a cambio simplemente igual que yo su satisfacción personal el saber que estás en política haciendo lo que debes y yéndote cada día a la cama diciendo he hecho lo que debo estoy donde quiero estar y estoy intentando lo mejor para mi ciudad y para España os decía que no estoy solo es un grupo de personas que en su día se presentará cuando nuestro partido presente la candidatura y es un grupo de personas que como yo se han dicho es que estoy harto es que quiero pasar a la acción y eso es un poco lo que os quiero reclamar a todos los que estéis harto sobre todo de los dos grandes partidos que paséis a la acción que os unáis a nosotros que os unáis a esta gran marea magenta que está circulando por toda España porque efectivamente como decía el otro día en Madrid en el acto de presentación nacional somos el partido de la gente normal es que somos el partido de la gente normal no estamos en la estratosfera de la política como desgraciadamente están los dos grandes partidos queridos amigos Unión Progreso y Democracia es un partido de ciudadano a ciudadano ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que como os decía queremos llevar las propuestas del ciudadano las que recogemos en la calle las que nos cuentan todos los días directamente a las instituciones en este caso al ayuntamiento y para eso sinceramente necesitamos de toda vuestra ayuda porque nuestros medios son escasos y nos ilusión mucha quiero centrarme en una idea que os quisiera ir transmitiendo poco a poco y que os calaran estos cuatro meses que quedan Unión Progreso y Democracia UPID es la alternativa para Marbella y San Pedro ¿y por qué es la alternativa? porque sinceramente no podemos consentir que un equipo de gobierno en política de autobombo de autocomplacencia y gastándose nuestro dinero encima nos tome el pelo y ponga por ahí vallas publicitarias diciendo que han hecho 17 kilómetros de paseo marítimo un compañero un compañero mío se ha entretenido en medirlo hay como mucho 12 o 13 kilómetros de paseo marítimo y por supuesto en absoluto lo ha hecho este equipo de gobierno pero igualmente ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué somos alternativa? porque ¿qué tiene enfrente este equipo de gobierno? tiene al señor Bernal tiene al señor Bernal al señor consejero delegado de acosol que se dedica exactamente a lo mismo a política de autobombo con el dinero de todos los ciudadanos en este caso de todo el dinero de la mancomunidad para autopropaganda y autobombo tenemos que deciros que los primeros que denunciaron la política de autobombo y de gasto innecesario para una empresa que lo único que se tiene que dedicar es a la gestión del agua fuimos unión progreso y democracia fuimos nosotros el que el grupúsculo eso lo levantamos quien levantó la liebre fuimos nosotros lógicamente salió en prensa con una pequeñísima nota de prensa y el otro día el PP vio el filón y se tiró a la yugular porque sinceramente con ese tema el señor Bernal es caos en la política está muerto políticamente os decía que unión progreso y democracia estará en la próxima corporación municipal estamos convencidos de ello pero también os digo que no estará en el equipo de gobierno desde ya lo digo unión progreso y democracia no estará en el equipo de gobierno ni apoyará la investidura de ningún candidato que quede muy claro desde ya porque si algún candidato quisiera la investidura de nuestro voto lo primero que tendría que hacer es levantar el teléfono llamar al señor Rajoy o al señor Zapatero que se pusiera en contacto con la dirección de UPyD y le dijera mira que vamos a apoyar inmediatamente todas vuestras propuestas la reforma de la ley electoral la devolución de competencias de las comunidades autónomas al gobierno de la nación esa es la condición sine qua non y como esa condición no se va a dar porque no les interesa cargarse el chiringuito pues Unión Progreso y Democracia no apoyará a ningún candidato a la alcaldía os decía antes que nos atacarán por tierra mar y aire primero dirán que no vamos a sacar representación y se equivocan después dirán que aunque saquemos dos o tres concejales que eso no sirve para nada y se equivocan de nuevo porque nosotros estamos en política para influir para condicionar para que nuestra política sea tenida en cuenta para que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta no para los cargos para los cargos que no nos busquen para los cargos ya están ellos eso no sería alternativa sería alternancia os decía este es un partido que está para influir ha hecho referencia a ello el compañero Paco pero fijaos y por favor difundirlo en la calle nuestro partido propuso la eliminación de las prebendas y de las condiciones de excesiva ventaja de las que gozan los parlamentarios y votaron todos en contra nuestro partido propuso que se limitaran las prebendas de los expresidentes del gobierno y votaron todos en contra nuestro partido hizo un estudio en el que se podía reducir en 24.000 euros el gasto superfluo en comunidades autónomas 24.000 millones de euros si yo que como no de cifras estoy perdido no sé mucho de cifras me había perdido 24.000 millones de euros y votaron igualmente en contra y después de votar todo eso en contra con la mayor calabura del mundo intentan apropiarse de las ideas y al final a base de insistir de repetir no les ha quedado más remedio que empezar a admitir que nosotros tenemos razón que hay que limitar las prebendas de los parlamentarios que hay que limitar las prebendas de los expresidentes y que ojalá algún día se caigan del guindo algunas de las transferencias que existen actualmente de las comunidades autónomas tienen que volver al gobierno de la nación he querido ser breve estoy terminando la intervención no quería alargarme mucho y fijaros no me he puesto de acuerdo con Paco pero hemos coincidido en una cosa todavía no he nombrado a Rosalie no he nombrado a Rosalie no de verdad que no me he puesto de acuerdo con Paco y lo he hecho aposta ¿por qué? lo he hecho aposta no porque no piense como pensamos todos que Rosalie es un grandísimo activo de nuestro partido no porque no piense como pienso que Rosalie constituye un referente y un baluarte de las posiciones políticas de nuestro partido UP y D el partido de Rosa 10 correcto perfectísimo pero es que de eso también compañeros y amigos eso tiene una segunda intención también negativa siempre hay que buscarle al rival el ataque tiene una segunda intención negativa hacia nosotros ¿cuál es esa intención negativa? pretenden hacer que esto es un partido personalista este es un partido en el que no hay nada detrás en absoluto este es un partido al que le votan 300.000 personas en toda España este es un partido que ha conseguido representación en todos los parlamentos a los que se ha presentado este es un partido es el partido de Rosalie por supuesto que sí pero queridos amigos es el partido de Rosalie es el partido de Paco Pineda es el partido de Alfonso Rubano es el partido ahora de 300.000 personas y mañana de un millón de personas y es el partido de todos vosotros es el partido es el partido de Rosalie y es el partido de mi compañero Marcos Pá candidato a la alcaldía de Málaga como decía Paco Pineda por favor Marcos acompáñame en este final porque este partido es el partido de todos los compañeros que en la provincia de Málaga acabaremos presentando candidatura en la mayoría de los municipios este es el partido de Antonio Ordóñez candidato a la alcaldía de Mija y el compañero Juan Robles candidato de Málaga es el partido de mi compañero de este pueblo que no ha podido venir José Carlos Navarro y como os decía es el partido que va a presentar candidaturas en la mayoría de los municipios de la provincia de Málaga y que ha venido a esto de la política a quedarse gracias gracias